qué tal acá cómo estás bien gracias a dios aquí mira vamos a curtir unos chiltipines qué bonitos chiltipines, anda ya de eso aquí también no de la Miriam ni del Yayo cómo los curtes a ver, mira he hecho unos poquitos de chiltipines al frasco, el frasco ya están lavados y ya están listos, sí ¿quién te enseñó a curtir? no, nomás mirando ahí a tu mamá, tu mamá? había muchos en huepal, le echamos sal mucha sal y ajo y así y otra vez, por tandas, como la barbacoa nunca había visto como y así me gustan a mí con con ajo y sal porque hay muchas personas no cada quien tiene su gusto pero los ponen vinagre y a mí personal no me gusta el vinagre y así y otra vez sal, qué fácil, sí, luego ajo, la sal que más que quieras no, es al gusto, sí, es al gusto y el ajo también, y ya la sal se remoja, se tapa y ya suda y se, aquí le vamos a poner un poquito de orégano ah, le pones orégano, sí, si quieren, es al gusto también, es al gusto de cada quien y ya otra vez los chiltipines y así lo hacía tu mamá? sí oírame allá había muchos allá en huepal ajá cuando llueve no hay muchos en el monte van sí, en el monte y tu nana no, 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 comía chile no, era muy sí ok, y te ibas a cortar chiltipinas sí sí, a mí me gustaba mucho ir al monte y estos que estás empaquetando, ¿los vendes o son para ustedes o cómo? los lleva Miguel para el otro lado ah, ok entonces, a los días, los mismos chiltipines sí, van soltando la sal ajá sí, va soltando el agüita y ya se van llenando de agüita y ya se se curten ellas, así mismo con la pura sal y el ajá y ya se tapa y ya no se vuelven a abrir pues para creer mismo sude y todo miren nunca había visto la verdad como los hacían pero el año pasado ahí en huepal y la señora Ramosito hermano del huepal del cuate me regaló uno y así con puro sal y ajo y me gustaron mucho todavía tengo ahí sí, le ponen también vinagre de este zanahoria hay mucho pues todo lo que le quieran poner ¿no? pero nosotros así los cortemos y duran mucho duran años sí, ¿no? sí, eso que te digo tienen un año y están iguales ahí es muy bueno el sabor que agarra muchos los cuecen también en agua caliente sí a mí no así muy bonito muy bien pues estos dos si te pienes son de allá de eso aquí de la siempre de ahí ¿no? sí donde vemos a su familia cultivando muy bonitos grandes sí muy chilosos aquí están los ajos mirando los los piquejos están muy grandes que batallan para encontrar frasquitos de estos ya no ya no compran ya puro café grande la gente muy bien pues que gracias por compartiendo esta receta porque es es bueno saber ¿no? y es fácil sí, es fácil no tiene ciencia muchas veces tiene la mano también tiene mucho que ver la mano como todo sí porque a la chiquilla se le pudre ¿cómo se le pudre? se le se como que se se ponen como espuma ¿ah sí? sí dicen que tienen que ver mucho la mano todo el tiempo lo he cortido yo porque ella sí se le se le pudre este es el litro que vende Miriam en 250 pesos es chiltipín verde porque el rojo cuesta más caro el rojo ese no se curte ¿no? no, ese se seca se seca y se muele ¿no? se tiene que secar a la sombra también ya se guarda así en seco y ya lo ponen en el chiltipinero o muchos lo muelen para la salsa ¿no? muy bien muchas gracias Raquel gracias a ti que bonito mira a ver ahorita que termines